Localizan con vida dos agentes de la Fiscalía General de la República que desaparecieron cuando se dirigían a investigar el asesinato del estudiante normalista de Ayotzinapa, Yankee Cotán Gómez Peralta. La inflación en Argentina se desacelera 13.2% en febrero, manteniendo el ritmo hacia la baja de los últimos meses, mientras el gobierno de Javier Milley libera la importación de productos de la canasta básica y de medicamentos que busca fomentar la competencia. La CONCACAF anuncia la primera Copa de Campeones Femenina, clasificatoria al Mundial Femenino de la FIFA. La primera fase del torneo incluirá una ronda preliminar y una fase de grupos a realizarse de agosto a octubre de este año, y las semifinales y final serán en mayo de 2025. El Festival Vive Latino suma su programación a Santa Fe Clan, luego de que se anunciara que Cártel de Santa y Millonario no formarán parte de esta edición. El Festival Iberoamericano de Cultura Popular se celebrará este 16 y 17 de marzo en el Autódromo Hermanos Rodríguez.